Julio César Chávez le pide a Mark Wahlberg que él haga la película de su vida. Humanet es el dispositivo con inteligencia artificial que se proyecta en tu mano y que probablemente podrá acabar con el celular. ¿Saúl Canelo Álvarez salvó de la bancarrota en el nivel? Hablar de Julio César Chávez es hablar del mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. En su exitosa carrera estableció récords que actualmente siguen vigentes, como el mayor número de victorias consecutivas y el mayor número de defensas de su título. ¿Y cómo no recordar sus épicas batallas de estilo Rocky Balboa contra Melvin Taylor, noqueándolo en el round 12 faltando escasos segundos para que terminara la pelea? ¿O la paliza que le puso al bocón de Greg Howen y que de paso le dio el récord del evento con mayor asistencia en el estadio azteca? Ya, cuchurro, mucho bla bla bla, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Uh, ok, vamos. El fin pasado se llevó a cabo la pelea de Ryan García vs. Jerbonta Davis, que por cierto ganó el tanque Davis en el round 7, con un gancho a las costillas del King Ryan, del cual ya no se pudo levantar. Como fue una pelea mediática y muy comentada, por ahí se encontraron grandes celebridades. Vimos a Mike Tyson, vimos a Manny Pacquiao, por supuesto Julio César Chávez, estaba Conor McGregor, y también estuvo por ahí Mario López y por supuesto el mencionado Mark Wahlberg. Y pues resulta que al terminar la pelea, en los pasillos de la T-Mobile Arena de Las Vegas, nuestro Julio César Chávez se topó con el actor hollywoodense y le dijo ¡Tienes que hacer mi pelea tú cabrón! Ya saben, con el estilo único del campeón. A lo cual el actor le mencionó que para él sería un honor, pues siempre ha sido muy fan de él y lo considera el mejor boxeador mexicano. Y nos dio mucha risa al ver cómo Chávez le dice a Mario López ¡Dile a este cabrón que haga mi película! ¡Dile! Ese pinche Chávez es único. Y pues esperemos que no se quede solo en promesas y realmente se haga esta película. Porque como ya hemos visto en el documental de Diego Luna, J.C. Chávez, y más recientemente en la serie del César interpretada por Armando Hernández, vimos cómo la vida de Julio César Chávez tiene grandes momentos dramáticos dignos de un guión de Hollywood. ¡Ay lo puso mal! ¡Ay lo puso mal! ¡Le faltan cojones! ¡En la casa del boxeador! La revolución tecnológica no para y el nuevo dispositivo que viene a reemplazar a los smartphones viene de la mano de dos ex trabajadores de Apple. Irmán Chaudry y Bethany Bongiorno acaban de fundar su propia compañía llamada Humane y como producto principal están lanzando este dispositivo de inteligencia artificial que proyecta imágenes en mano, mesas o en paredes sin necesidad de una pantalla física. Humane, que aún no tiene un nombre definitivo, es un dispositivo que se conecta a la nube y se pueden entablar conversaciones como se hace actualmente con el chat GPT, mientras caminas o conduces. La gran ventaja que tiene este dispositivo sobre el celular actual es que no es necesariamente entrar al celular físicamente, es decir, entrar al Chrome, entrar a algún buscador, teclear qué información necesitamos, todo eso no será necesario porque todo se hace mediante voz y gracias a la inteligencia artificial te arrojará de manera inmediata los datos necesarios, ya sea mediante voz o si es necesario proyectar algo, te podrá proyectar en tu mano o en la pared o en alguna mesa sin necesidad de tener algo físico. Otra de las ventajas es que te puede traducir en tiempo real cualquier conversación. Además, con su cámara puedes apuntar cualquier producto, por ejemplo un chocolate, y te dirá el peso del chocolate, te dirá cuántas calorías tiene. La gran ventaja que también le veo es que a esos que a cada rato se les quiebra el celular o que se les estrella la pantalla o que se les cae en todos lados como a mí, pues ya no pasará, ¿verdad? Porque ya no será necesario traer una pantalla física en la mano. Ya sería el colmo que estuvieran proyectando en la pared y se cayera la pared. O sea, es mamo. Pues esperemos pronto la presentación oficial de este nuevo dispositivo, de la nueva empresa Humane. Y veremos si realmente es capaz de sustituir al dispositivo móvil que hemos utilizado durante tanto tiempo día con día. La amistad que sostiene Saúl Canelo Álvarez y Luis Miguel es poco conocida pero muy fuerte. Y más, tomando en cuenta que el boxeador mexicano salvó al cantante de los problemas financieros con este consejo. Esta historia se dio en el año 2017, después de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. en Las Vegas, donde por cierto Julio tiró como 10 golpes en toda la pelea. Mejor no hubiera sido, güey. Y lógicamente ganó el boxeador tapatío. Pues más tarde, para celebrar el triunfo, se realizó una pequeña fiesta a la que asistieron personajes públicos. Entre ellos, Luis Miguel. Y pues cualquiera pensaría que Canelo le dijo a Luis Miguel, ¿Cuánto es lo que necesitas, hombre? Pues lana es lo que me sobra. Como tú nomás dime cuánto, el cabo hoy me lo vas pagando en paguitos chiquitos como en Electra. Pero no, no fue así. Lo que pasó en esa fiesta fue que un pequeño grupo formado por supuesto por el Canelo, por Miguel Torruco, probablemente el próximo jefe de gobierno de la CDMX. Y Carlos Bremen, un conocido empresario regio. Pues entre ellos coincidieron y de paso le aconsejaron a Luis Miguel, que para salir de sus problemas financieros que tenía en esos momentos, la mejor opción era el aceptar la oferta que le estaba haciendo Netflix para realizar su bioserie. Y el resto lo conocemos todos. La serie fue todo un éxito y el sol pudo salir de sus problemas financieros. Actualmente a los dos les está yendo de maravilla, pues Canelo el 6 de mayo va a pelear contra el inglés John Ryder en su Guadalajara, Jalisco. Mientras que por otro lado, Luis Miguel acaba de anunciar su gira mundial 2023 con más de 44 conciertos. Enhorabuena por los dos. Pues muchas gracias amigos, yo soy El Cuchurro y espero vernos pronto con más noticias en un próximo video. Bye. ¡Gracias!